Bien, queridos amigos, tal y como les prometí el día miércoles, el día de hoy tenemos la respectiva review del capítulo número 394 del manga de Boku no Hero Academia Continuando esta grandiosa batalla, Himiko Toga vs Ochaku Baraka ¿Quién será la campeona? Pues en este capítulo lo sabremos Y más que todo, por fin tenemos la continuación de todo lo que se nos está dando, el final de esta grandiosa batalla Y además, aparte de todo esto, tenemos espectaculares imágenes Claro, el propio Horikoshi está dibujando a Himiko Toga de manera magnífica, sin contar los planos lejanos en los cuales podemos ver a Himiko Toga sin nada Aquí podremos conocer bastante más lo que va a parar con Deku, Shigaraki, All for One y All Might Pero antes de comenzar de lleno, tenemos algunas cosas importantes que mencionar Puesto que Boku no Hero Academia acaba de cumplir 9 años desde su transmisión Y tenemos una imagen a color donde podemos mostrar a cada uno de los personajes Podemos ver a nuestro querido Prota, a Baku, que va a revivir dentro de los próximos capítulos Ya que se lo ve bastante alegre Y además se puede dar un contraste, de lo que alguna vez fue bastante agresivo y ahorita se ve bastante tranquilo Aquí se puede ver también a All Might, que eso lo hablaremos en otro video Puesto que recordemos que las imágenes que el propio Horikoshi manda a color siempre tienen uno o dos secretos importantes Fuera de eso, vemos que ninguno de los miembros de la clase A va a morir Así que no es novedad Otra imagen que tenemos es un mapa de todas las batallas finales Es decir, tenemos el enfrentamiento de Shoto contra Davi Tenemos el enfrentamiento de Deku contra Shigaraki Y el de All For One vs All Might También el de Uraraka contra Toga Y un resumen de todo lo que estamos viendo, lo que ya hemos visto hasta ahora No hay nada nuevo Así que vamos a continuar directamente con el capítulo número 394 Una vez dicho todo esto, pónganse cómodos, que vamos a comenzar El capítulo número 394 tiene como título Ochaku Uraraka vs Himiko Toga El capítulo comienza justamente donde lo dejamos la semana pasada Con Himiko Toga enfrentándose contra Ochaku Recordemos que nuestra heroína tiene una herida puesto que fue apuñalada en el capítulo anterior Vemos como Ochaku está dándose cuenta de que hay algo raro con su rareza Que ni siquiera ella entiende Jiru se da cuenta de que todo el mundo está flotando Y Toga intenta crear más clones Pero estos, entre comillas, nacen con esas burbujas de cero rodeándoles Es aquí donde podemos entender, tal y como lo explicamos la semana pasada Es que el queer de Uraraka ha evolucionado No necesita tocar de manera directa al persona o al objeto Para que éste pueda flotar o pueda activar su queer Simplemente con activar al mismo modo que hace Shigaraki Cuando activa su queer de deterioro Puede expandirlo en gran medida a todo el lugar Lo mismo puede hacer Ochaku Uraraka Siendo capaz de activar su queer de la misma forma como lo hace Shigaraki Es decir, su alcance ha aumentado notoriamente Toga se da cuenta de que el queer de Uraraka ha evolucionado Igual que le ocurrió al suyo durante la pelea contra Kuyus Ya que ella fue capaz también de copiar las habilidades de la persona que ella copiaba Kami sujeta a Tiger con sus brazos y le pregunta si el verdadero es un clon No resistiría tanto daño Tiger impresionado con lo mucho que Ochaku Uraraka ha crecido en tan solo un año Ochaku siente que su cuerpo se enfría Pero eso no importa, lo que quiere ahora es poder tocar la tristeza que hay dentro de Toga Las dos están conectadas por el cable Y Ochaku empieza a decir que sus padres son pobres Y que quería convertirse en una arena simplemente para ayudarles Puesto que recordemos que al principio de la historia Se nos mostraba como Ochaku Uraraka estaba más interesada en el dinero Puesto que sus padres eran de bajos recursos Y se mostraban en diferentes paneles Como ella estaba acostumbrada a tener un ventilador en vez de un aire acondicionado Como comía menos que sus demás compañeros O aprovechaba los momentos que eran gratis la comida Y comía más simplemente para llenar su estómago Lo cual fue bastante divertido en su momento Aquí vemos que el mundo es más grande Y hay más gente que necesita su ayuda Palabras dichas por Uraraka Mientras tanto, ella también menciona que se enamoró de Izuku Y ahora está decidida a detener a Toga Vemos algunos paneles de nuestro querido protagonista Que enamoraron a nuestra cachetona favorita Todo esto lo define Ochaku Uraraka como el verdadero heroísmo Es decir, entender al villano Entender su pasado Entender por qué hace lo que hace Quizás, tal y como lo mencionaba la semana pasada Ochaku Uraraka pensó que ser héroe es simplemente acabar con aquellas personas Que rompen la estabilidad de la sociedad Es decir, toda la liga de villanos Que son un grupo de rechazados Ya sea por su queer, por su pasado, por sus ambiciones Todo eso conlleva a que los villanos sean rechazados por la sociedad Y al final lleguen a convertirse en lo que son ahora Una verdadera faceta que tenemos en nuestra sociedad también Así que podemos hacer cierto paralelismo Ochaku grita pidiendo a la Toga Que le cuente todo lo que piensa Todo lo que siente Y todo lo que ha sentido Es aquí donde ella recuerda a Davi Y todos los momentos trágicos de su infancia Lo que le enfurece aún más Mientras se prepara para volver a apuñalar a Ochaku Pero deja el cuchillo y empieza a hablar Dice que se enamora muy fácilmente Ya sea de animales, villanos, héroes, chicos o chicas Le atrae la sangre y no puede evitarlo Pero todo el mundo le decía que no sonriera Y sentía envidia de la felicidad de los demás Y es que es bastante comprensible Recordemos que Ochaku Uraraka De cierta forma a pesar de sus bajos recursos Ella tenía una vida feliz, admiraba a los héroes Y podía al menos tener una vida tranquila sin que nadie la juzgara Es muy diferente con Toga Puesto que a pesar de que ella tuvo todos los recursos suficientes Para desempeñarse aunque sea en la clase media Esta señorita tuvo el mal hábito de ingerir la sangre de los demás Como si fuera Drácula Pero esto no era bien visto por la sociedad Y esto provocó que ella se reprimiera Hasta el punto de que mostraba una cara falsa a sus compañeros Tal y como mostraban en el ending Cuando ella estaba con sus compañeros de clase Y también provocó que se enamorara de este personaje Que se parecía bastante a Deku Y estaba bastante enamorada de este chico Que se parecía mucho a nuestro prota Se llamaba Saito Quería pedirle que le dejara beberse un poco de su sangre Pero no podía hacerlo Porque todos decían que no era un ser humano Y que no era guapa Eso condujo al incidente llamado MT a Saito Lo cual también ya hemos visto tanto en el anime como en el manga Como el personaje a pesar de que sigue con vida Quedó traumatizado En Liga de Villanos La única que aceptó su amor desde el principio Ochako dice que Toga ya mostraba signos de este trauma desde el principio Pero que solo se ha dado cuenta ahora En ese momento los conejitos empiezan a convertirse en polvo Pero no es por las habilidades de nuestro querida protagonista Claro que no Es porque Toga está llegando a su límite Toga se da cuenta de que la transformación se está deshaciendo Y que Jin va a desaparecer Jiro aterriza en el suelo Y levanta la vista para ver a Ochako Abrazando a Toga Ochako admite Que también admira a las personas que siguen dando lo mejor de sí Incluso cuando están heridas Y sagrando Es decir Nuestro querido protagonista De Sabe que nunca podrá ocupar el lugar de la Liga de Villanos en su corazón Es decir Toga a pesar de todo lo que vaya a pasar A pesar de que la Liga sea derrotada Ella siempre los llevará a cada uno en su corazón Toga empezó a llorar aún más Y pregunta ¿Realmente soy linda? A lo que Ochako le responde La más linda del mundo Toga sonríe por fin Una cara verdaderamente aterradora Pero para nosotros O para Uraraka Es hermosa La última doble página Muestran las dos clonas de Twice Que cubrían a Kuna Convirtiéndose en polvo Y vemos como Uraraka y Toga Están cayendo del cielo Pero aquí vemos como Uraraka Abraza a Toga Y Toga está completamente sin ropa Y así como termina el capítulo Número 394 del manga Me encantó Me gusta Es bastante fascinante Como podemos ver el poder Y las habilidades de nuestra Toga Pero también Uraraka Como cambio de perspectivas Esa cosa chic De simplemente aceptar A los héroes Y marginar a los villanos Así que bueno Interesante si está Tengo bastantes teorías Que podríamos tocar En un punto diferente Pero bueno Díganme ustedes Que piensan al respecto Como siempre Leo con su comentario Yo considero que es Bastante importante Muchas gracias El día de hoy Por habernos acompañado Y nos veremos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!